El Moreno está, que no quiere, el Moreno está, que quiere, tiene los ojos como un pecado, yo lo que digo es que estoy quillao. El Moreno está, que no quiere, el Moreno está, que quiere, tiene los ojos como un pecado, yo lo que digo es que estoy quillao. El moreno está, que no quiere dar El moreno está, que quiere pedir Tiene los ojos como un pecado Todo lo que digo es que estoy chillado El moreno está, que no quiere ir Vamos ya, vamos ya Vamos ya ¿Sabes cómo se llama el moreno? Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Yo lo conocí en un monte oscuro, yo lo conocí en un monte oscuro. Estaba cocinando un racismo de rulo, estaba cocinando un racismo de rulo. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Le pegó una vipa, le pegó una araña, le pegó una vipa, le pegó una araña. Y el provee Pirulo estaba cocinando caña, y el provee Pirulo estaba comiendo caña. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Cuando está bailando, cuando está bailando, cuando está bailando, como Michael Jackson. Se prende como una vela y hay que dejarle el pedazo. Se prende como una vela y hay que dejarle el pedazo. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. ¡La Bulla! ¡La Bulla! ¡La Bulla!